La deja para Carpenter, dentro del área Carpenter, atrapa sin problemas Botícova. Perdón por tardar el video, pero tuve que ver dos veces este juego y estoy muy enojado. Días como hoy realmente hacen que me decepcione mucho, mucho el fútbol. ¿Es bueno o es malo este resultado en el estadio del Olympique de Lyon, el mejor equipo femenino del mundo históricamente? Te lo decimos, analizamos lo que fue el partido. Aquí voy a decir algo muy polémico que no le va a gustar mucho a los chilenos, pero bueno, es algo que pude sacar en conclusión después de ver dos veces este juego. Y nuestras ya muy gustadas y polémicas calificaciones. ¡Comenzamos! Bien, empezamos rápidamente con la polémica. Tengo de verdad mucha, mucha, mucha bronca. Tranquilo. Me costó hacer mucho este video porque, primero, creo que ya basta de suerte este como velo protector que tienen este tipo de equipos, los considerados grandes y más dentro de la UEFA. ¿A qué me refiero con esto? Primero, si ven cómo quedan estructurados lo que le llaman los brackets de las semifinales de la Champions League. Barcelona contra, ah, facilito, el Wolfsburgo, ¿no? Del otro lado, el Paris Saint-Germain contra el Olympique de Lyon. La parte más difícil que a fuerza tiene que llegar el Barcelona a la final. Y van a decir, pues oye, es que se tienen que enfrentar entre franceses en la semifinal. Champions League del 2020. Semifinales. El Paris Saint-Germain se enfrentó al RB Leipzig, si mal no recuerdo. Y el Bayern Múnich se enfrentó al Olympique de Lyon-Baronil. Ya estoy hablando de la Champions League-Baronil. Aquella final donde el PSG cae ante el Bayern Múnich. El PSG dirigido por Thomas Tuchel. Entonces, no sé cómo esté la regla en la UEFA para semifinales. Pero en esa semifinal, en el 2020, pues se tuvieron que haber enfrentado, si existe la regla, el PSG contra el Olympique de Lyon. Cosa que no fue así. Y no solo lo vemos en la rama femenil. También en la varonil. El PSG Champions League de este año. Fase de grupos. Ah, pues el PSG se tiene que enfrentar al RB Leipzig y al Manchester City. El Real Madrid se enfrenta al Sheriff. Segunda ronda. Ah, pues el PSG volvemos a repetir el sorteo y se tiene que enfrentar al Real Madrid. Año pasado se tiene que enfrentar al Barcelona en la ronda de octavos de final. Y años atrás se tiene que enfrentar el PSG otra vez al Real Madrid. Entonces, siempre, siempre, siempre el PSG tiene el camino más difícil en este tipo de competiciones. Creo que ya hay demasiada historia donde ya da una clara pauta, una clara tendencia. Lo que más me molesta de todo esto es que equipos como el Real Madrid después salen a decir que el PSG es el consentido, el preferido de la UEFA. Cuando si ven los caminos para llegar a la final o semifinales de la Champions, el PSG siempre, siempre lo tiene más difícil. Entonces, no me vengan equipos como Real Madrid o Barcelona, que el PSG, porque su presidente se lleva bien con el de la UEFA, pues esto se plasma en los hechos. Claro que no, realmente, y se ve acá, hasta en el femenil permea esto. El Barcelona golea al Wolfsburgo y el PSG contra el Olympique de Lyon. Y, ¿por qué digo manto protector? El primer gol del Olympique de Lyon no era penalti. Bárbora Botikova toca primero el balón antes de derribar a Macario, la jugadora del Olympique de Lyon. Y, voy más allá, en el partido de la Liga D1, la Liga Femenil Francesa, lo mismo. Un penalti que no debió de haber sido marcado penalti otra vez contra el PSG, que ayuda al Olympique de Lyon y ahí viene la goleada. Antes de ese penalti, en el juego de ida, le habían dado una plancha de, no exagero, de la W, de la W, de H a Ilestet. A ver si les puedo poner la escena. Realmente estoy cansado, cansado, cansado de que este tipo de equipotes tengan este velo protector. El Olympique de Lyon es un equipo lo suficientemente grande y potente como para no depender de estas ayuditas administrativas y arbitrales. Pues bien, se tenía que decir y se dijo, ustedes sus ganan las escenas, se las estoy poniendo por acá. Saqué la captura de Botikova en el momento donde se plasma lo que digo. Una vez más, no le decimos aquí a nadie lo que tiene que pensar, pero bueno, damos nuestras impresiones y tratamos de argumentarlo hasta donde nos da nuestras posibilidades. Bien, ahora, ¿fue bueno o malo este resultado? Fue bueno y malo. Fue bueno, ¿por qué? Porque en este juego, a pesar de ser visita, PSG fue más equipo que el Olympique de Lyon. Realmente lo que da el resultado es el error de Botikova y después el error de Dudek. Ya vamos a ver las escenas porque digo que es el error de Dudek. Dicho esto, digo que es bueno porque el PSG es más equipo y solo necesita un gol en el Parque de los Príncipes. Es malo porque llegar a anotar primero el Olympique de Lyon en el partido de vuelta el próximo fin de semana va a ser ahora sí la catástrofe. Entonces, digamos que va a ser un juego a un gol y si el PSG anota rápido y toma confianza el partido, hay una gran posibilidad de que se llegue a la final de Champions. Si el Olympique de Lyon anota, va a poner nerviosas a las jugadoras y pues ya está, otra catástrofe. Entonces, pues vamos a ver, vamos a esperar a qué pasa la siguiente semana. Yo estoy muy escéptico, vi al equipo muy muy nervioso. No, fíjense que a Botikova no. Bueno, ya pasamos ahora a lo que fue la historia del partido. Ya saben, el pleito de que era Hamraoui con Sandy Baltimor provocó que no fuera, o retardo, tardó en llegar al bus que era Hamraoui. Esa es la versión oficial, pero, y gracias a Cristina, gracias, gracias. Y aprovecho, Cristina, para reconocerte y darte las gracias de todo corazón por todo el apoyo que das a este canal. Realmente, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Un gran, gran, gran abrazo. Gracias, Cristina. Bien, también gracias a Cristina supe que tampoco estaba en la convocatoria a Minata de Halo porque no lo sabemos aún. Esperemos tener más información en los próximos días. Algo totalmente muy extraño. Cosa buena que sale de esto y yo estaba muy preocupado. Resulta que de Sentinela ponen a Grace Gueyoro y lo hizo estupendamente bien. Realmente no hay queja. Podrán dejar a Gueyoro de Sentinela. Lo hace excelentemente bien ante el rival más difícil. Pero, bueno, pone de la posición de Gueyoro a Fazer. Y Fazer, pues, bueno, se ve que le falta experiencia. No es una mala jugadora, pero le falta experiencia para hacer lo que hace Gueyoro juego a juego. Ahí, para los que son fans de Leake Ify, ahí podría entrar esta jugadora. Sigue, seguimos en expectativa de si va a renovar o no con el PSG. Pero, bueno, ahí en esa posición podrían recorrer a Gueyoro de Sentinela porque lo hace muy bien. Y en esa posición estaría Keifi o Delfín Cascarino. Hay equipo, hay equipo realmente. Y también para los Keifi lovers parece que Sara Dabry, parece que hay posibilidades de que Dabry se no renueve. Entonces, ahí también cabría a Leake Ify. Yo, si fuera Leake, si renovaría. Por favor, Leake, renueva. Te necesitamos. Entonces, el PSG sale con la alineación Barbora-Botikova. Y Lestet y Dudek en las centrales. La superestrella, Karchawi, del lado derecho. Del lado izquierdo pone a Lawrence. En el medio campo, este ajuste, Gueyoro como Sentinela. Fazer de mediocampista exterior. Y del otro lado, pues, la clásica ya Sara Dabry. Esta delantera top mundial que es Catoto, que está hecha una superestrella también. Pero en el campo, Karchawi es más en redes sociales. En el campo también lo hace muy bien. Diani y Paltimor. Mi compañero de Real Madrid, Fem, también opina lo mismo. Que esta delantera es de lo más top que hay en el mundo del fútbol femenino. Y necesita solo un gol en el partido de vuelta. La alineación estuvo muy bien. Vamos a analizar lo que fue el juego. Aquí sí que puedo poner metrajes. Realmente no son tan, con el copy, tan duros como lo es la Liga 1. Una vez me pusieron un strike por solo poner un error muy gracioso en un juego contra el Clermont. De que cuando ponen la alineación, no tenían la foto del delantero del Clermont. Y ponen como un fantasmita. Y yo lo puse aquí. Y el strike. Por eso en el varonil no pongo metrajes. Porque son muy salvajes. Pero bueno, aquí sí que se puede. Y vamos al primer gol realmente. Y este es el comentario que no les va a gustar a la gente de Chile. A priori se puede ver que Boticova tuvo un partido desastroso. Pero miren este error de Christian Engler. Realmente saca petróleo. Saca oro de una jugada que no tenía nada. Y mete un gol que es con la complicidad de Christian Engler. Porque descuida su poste. El que tendría que cuidar en primera instancia. Como dice la academia. Tu poste primero. Entonces por ahí le mete el gol a Katoto. Se vio muy mal. Y más porque Engler ya ha sido reconocida alguna vez como la mejor portera del mundo. El mismo año pasado, si mal no recuerdo. Entonces la mejor portera del mundo no puede tener este tipo de errores. Viene el 1-1. El penal que ya lo dijimos. No es penal. La ayuda al Olympique de Lyon. Ya me imagino en la federación. Oye, necesitamos ayudar a Lyon. Ah, pues márcale un penal. Realmente Boticova toca el balón antes de tocar a la jugadora. Y no se ve que quiera ir a taclear a la jugadora. Ahí está Macario. Incluso pega el brinquito para hacer ver más aparatosa. La que es realmente lamentable. Terrible. Vamos al 2-1 del Olympique de Lyon. Aquí sí que fue un error de Barbora Boticova. Al no comunicarse con su defensa. Y, pues bueno, Macario aprovecha este mal despeje. Y, concreta, error de Boticova totalmente. En el 3-1, este no es un error de Boticova. No es un error de Boticova. ¿Por qué? Porque toca el balón Dudek. Y Boticova sabe que no la puede tomar con la mano. Cosa que Dudek no. Por eso le cubre el balón para que la toque con la mano. Entonces, pues la tiene que tener ahí con los pies de Boticova. Entonces, error totalmente de Dudek. Que debió de haber despejado. Porque Boticova sí estaba concentrada. Sabía que no la podía. Y no la podía despejar porque le iba a rebotar a Dudek. Es un error de Dudek. Dudek se equivoca otra vez en una salida. No sé qué le pasa a esta jugadora. Realmente ya llevará mes, mes y medio. Muy, muy desconcentrada y cometiendo errores. Entonces, entrenador, coach. Didier Olé, Nicole. Que espavile Dudek. O Dudek, tú espabila. Bueno, ya me había dirigido yo antes directamente a Dudek. Es una gran jugadora Dudek. Pero, por favor, necesitamos tu mejor versión. El próximo juego. 3x1. Misma historia del juego no de Copa. El de Liga. Parecía que se venía otra vez la goleada. Pero, afortunadamente, Boticova no se puso más nerviosa de lo que ya estaba. Y, afortunadamente, se logró descontar. Realmente, un gran, gran juego del PSG. Borrando el error del despeje. Es un gran, 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 gran juego de Barbora Boticova. Esta portera realmente jugó mejor hoy que Christian Endler. Se vio más segura. A pesar del error del despeje. Los otros dos no fue su culpa. No era penal. Y el otro error fue de Dudek. Realmente, y bueno, es humana. Se equivoca, ¿no? El despeje sí que fue su culpa. Pero a mí se me hace más error el de no cubrir su poste de Endler que el de Boticova. Boticova estuvo impresionante. Quitando los errores. Bueno, su error porque realmente, en mi opinión, solo fue uno. Y ya saben, yo no soy Boticova lover. Pero realmente, para los que siguen los videos de este glorioso PSG femenil. Saben que, pues, mi gallo era Constance Picó para la titularidad. Para suplir a Christian Endler. Esperemos que el siguiente juego, pues, bueno, Boticova salga su mejor versión. Y Dudek salga su mejor versión. Si Catoto tiene puntería, no debería haber ningún problema para superar al Olympique de Lyon. Grata sorpresa la de Grace Ghelloro. Jugadoraza, jugadoraza increíble. La hizo muy bien de Sentinela. Y, pues, finalmente pasamos a las calificaciones. Bien, a Boticova le voy a dar yo un 7. 8 es rendimiento esperado, pero le bajo un punto por el error. Sí se equivocó en el espeje. Los otros dos no fue en culpa. También le voy a dar un 7 a Paulina Dudek. Y Lestet, muy gran juego. A Lestet le voy a dar el 11, digamos. Fue el equilibrio de esta defensa, ya que a Karchawi no le fue muy bien. Que le voy a dar un 7 también. Y a Dudek tampoco le fue quien estaba anclando ahí. Era... Sostuvieron la defensa fue entre Lestet y Grace Ghelloro como Sentinela. Ahora, del otro lado, Lorenz, pues, realmente lo que se espera de esta jugadora. Un poco más arriba de ese nivel, un 9. También el 11 a Ghelloro por ser una gran Sentinela. A Fácer le voy a dar un 8. A Gabritz sí la vi un poco apagadona, también un 8. A Capoto le voy a dar un 11. Y a las otras dos delanteras, un 10. Tremendo juego. Esperemos no haya errores arbitrales. Y si tiene que ganar el Olympique de Lyon, que gane con fútbol. Que gane bien. Y, pues, ya está. Tienen que los directivos del PSG ya ir a la UEFA a hablar seriamente. Mostrar videos, mostrar pruebas para que ya basta, ¿no? Que siempre le pongan piedras en el camino al PSG. Y luego salgan a decir a los equipos que sí son beneficiados que el PSG es el consentido. Perdón por sacar tarde este partido, pero traía yo mucha bronca. Me da mucho coraje esto que pasa. Diría Ricardo Anaya, la gente de México, me va a entender. Y, pues, ya está. Dale, palín. No, 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 no Gracias por ver el video.